Muchas veces como en la ciencia creemos que las ciencias como a lo mejor tenemos la idea de un libro de texto, ¿no? De la secundaria, de la preparatoria, como si la ciencia fuera algo dicho y ya está. Cuando en realidad el conocimiento se construye y surge pues del diálogo entre diferentes personas y de estos insights, ¿no? De ahí fue como que surgió la idea del talk show como tal. Sí, me parece lo máximo y además que tanto que hay que hablar acerca de estos temas en general, normalmente no sé, hay algo raro donde la gente que está en el mundo de la ciencia no está pensando mucho en comunicar la ciencia, tanto así que hay mucha ciencia que está a propósito ofuscada de la gente. O sea, me recuerdo que cuando yo comencé a leer la revista Wired hace muchos ayeres, porque no estoy joven. Había una sección en particular donde hacían traducción de paper a ser humano. Entonces encontrar esos párrafos que tenían unas cosas que estaban escritas en latino avanzado, sabes? Y lo aterrizaban a lo que quiso decir fue y da un poco de cómo quieres, cómo quieres que la gente entienda la ciencia si por muchos años tanta gente de la ciencia se dedicó a ofuscar. Digo, hay algo en algunos casos buscando la ultraprecisión, porque no puedes ir a hacer calor, es que es calor. No, claro que tienes que buscar muchos modos de aterrizar ese lenguaje, pero el tema es que si yo creo que como los como con la gente que está en las leyes, sino los abogados que buscan estas palabras que están hechas para que la gente lo entienda, sabes? Hice un poco de un momento, no, eso, eso no ayuda, eso no construye la larga. Pero bueno, el caso, qué bonito que se hable de esto. Entonces, perdón, yo ya ve, ya ve, ya ve, no, 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 está perfecto, porque justo sobre lo que comentas es que yo he notado que existe como esa necesidad, no? Porque si existen canales o diferentes medios que se dedican a la divulgación científica, pero muchas veces la traducción como paper al lenguaje más cotidiano se pierde en la traducción, no? O suele haber muchas imprecisiones y por eso es que yo yo creí que era importante que el mismo científico, bueno, en mi caso yo hablaré de mi propio trabajo, no? Pueda llevar y pueda traducirla para que no haya intermediarios que puedan malinterpretarla, sobre todo cuando son intermediarios o tantas fases, no? Como el que dijo de lo que dijo de lo que dijo el científico, no? Sí, total. Y además, sobre todo, porque si lo piensas por eso mismo es que la ciencia a veces toma tanto vuelo, porque está escrita y diseñada para que sea entre comillas, déjate fácil de entender, fácil de relacionar cosas que tú puedes ver, cosas que tú puedes sentir, cosas que te han pasado, no? Y eso luego la aterriza a algo que lo enmascaran como ciencia. Entonces la gente dice, ah, esta es que por ahí va, no? Y pues claro, sí. Pero bueno, el punto es que si la comunicación de la ciencia es compleja, me goza mucho analizar este rubro también, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, no? No, bueno, todo es parte de todo es parte del tema. De hecho, una de las primeras cosas que quería que nos platicarás es como tú te adentras en este mundo de tú, tú has dedicado mucho contenido a la comunicación de temas científicos y de tecnología. Entonces, cómo surgió esto? Bueno, de entrada soy una nerd de corazón. Entonces, cuando tengo contenidos en mi canal, si no hay más que decir, es eso está nerviando y yo le digo a la gente en mi canal, mis en vivos en todos los pasos, vamos a nerviar a gusto, no? Es como aceptar que nos gusta hiper enfocarnos en algunos temas, porque te va a decir algo, tengo nozmia de vida, no? O sea, diciendo la comida me sabe muy poco. Alguien me lo hizo así como hoy está hablando en Twitter de que hay un momento cuando tienes estigmatismo, que te das cuenta que no todo el mundo ve así. Sabes? No todo el mundo ve rayitas de las luces en la noche, en los coches. No, no todo el mundo, no? Pues bueno, lo mismo que era un día alguien me tuvo que acercar en cuenta que la gente percibe la experiencia de la comida muy diferente que yo. Ok. Y entonces en eso me ha acercado mucho a la gente que le gusta nerd de comida, porque yo no puedo vivir. Entonces que me la describan. Sabes? Para mí es es la experiencia y ese, ese momento de la mente. Pero luego tú le dices a esta gente y esa gente no se sienta nerd. Sabes? Son máximo personas. Claro, yo soy un chef muy clavado y es un nerdazo. No eres un ñoño de primera que sabes como que no más que tu tema, no es un tema estereotípico de los espacios de la gente. Tener no que entonces así fue creciendo y mi canal busca rascar un poquito. Eso vamos a nerdear a gusto. Por consecuencia, los temas de los nerdos son variados. Una vez en un en vivo alguien me dijo te apuesto a que podríamos nerdear de cables. Silencio dos segundos. Claro que hay cables que conviven bajo la que es un cable. Tienes un material conductivo largo que esté envuelto en este material que no conduce. Entonces por consecuencia estás obligando a que tengas un flujo que se puede medir y que se le puede dar uso y que además tenemos entonces el planeta cableado. Puedes seguir un cable de la Patagonia, Londres, no digo intercambios, pues, pero sabes, es pensar el mero concepto y bueno, cual hacia pequeños, pues hay cables hiper pequeños, hacia grandes también diseños de cables espectaculares. El sistema de electricidad no es un logro de la humanidad. Es una. Las venas de la sociedad están ahí y entonces el mero asomarse por eso. Y si todo eso todavía no le causa asombro a alguien, el sinfín de estándares de el sistema de bus universal de datos USB, que se supone que es único y con eso también hay paranoia, porque tienes USB 1, perdón, ABC no? Y entonces puedes invertir en tantas cosas y las historias de cada cable, también. En fin, así que de eso va todo lo que hago de darle atención a estas como cariños de nerdes que hay gente que piensa que no está en esto, pero es de oye, perdón, pero sí, si tú te clavas con estos temas es un nerd de primera, no más que tu tema no es dentro de no y a eso, a eso voy. Me gusta, me gusta. Siento que la pasión es hija de la este, de como esta cultura de la investigación no de la curiosidad y todo eso es parte de en últimas del pensamiento crítico. No, yo quiero saber más. Yo siempre quiero saber más, no? Eso, eso. Y esto es por eso me gozo el nerdeo porque yo quiero saber más. No, porque además una cosa que una característica que tiene bueno, que tienes tú como persona y por lo tanto tu contenido es como esta gran capacidad de poder relacionar lo que quieres comunicar con la vida cotidiana y las personas. Yo creo que una capacidad de empatía bastante desarrollada y pues esto de alguna manera siempre ayuda a que las personas tomen estos temas como menos ofensivos, no? Y por lo tanto ponerse menos a la defensiva. No? Sí, total. De hecho, sabes que es algo que acá guiño guiño entrenos porque estamos grabando. Es algo que he trabajado. Ahí te va. Hago tantas cosas que me decidí un día inventarme un título para él. ¿Quién soy? Ese título no fue inventado, fue heredado, pero yo me presento como la explicatriz que es la explicatriz. Pues una vez estaba ayudando a alguien como lo he hecho varias veces a generar su plataforma digital. Fue una plática muy por encima en un café y no? Y pues yo le di como no te mira, podrías hacer esto, aquello y demás. Esta persona es un gran comunicador de ciencias y su esposa estaba ahí también que en México conocen, que se llama El Explicador Enrique Ganen. Y fue muy especial conocer a Enrique Ganen. Ahora la gente que no sabe enrique Ganen se dedicaba a eso, explicar, no? Y explicaba de todo, no? O sea, porque los hoyos negros, no? O sea, cosas muy, aunque les vio luego. Entonces venían mucho más con estas cosas y en eso él me dice tú eres desde la explicadora y porque le dije que quería hacer comunicación de ciencia, no? Entonces lo adopte la explicadora. Una amiga luego me dijo ponte la explicatriz y bueno, por ahí se fue. Pero el punto es que ahora que tengo este como título honorario, por así decirte, la explicatriz como influencer y youtuber siempre te estás preguntando qué hago en la vida, porque te dan atención por existir, no? Y hay gente que sabe de su misión. Yo creo que en este caso le agradezco a Enrique por aterrizar me lo que yo soy y yo decidí sentar cabeza del que es la explicatriz. Entonces un nivel porque tienes que explicar, no? Si requiere de saber agarrar esos temas anexos, como pensamiento lateral y aterrizarlo de tal modo que la gente lo pueda entender. Y le dedicaba mucho tiempo a tratar de pensar cómo se puede formular este tipo de comunicación así. Y por eso me reto, como por ejemplo, el tema de los cables no explicarle los cables a un alien. La verdad es que tal que su planeta no existan cables todos inalámbrico porque esa tecnología las vías de decir no, no, no. Nosotros no tomamos el tiempo de construir un material para que lo conozco, porque acá no hay interferencia. Bueno, si hay interferencia, pero es que a ver, me explico sabes no tantas cosas y hay tanto de nuestro cotidiano que tenemos muy normalizado, que el sentarse a pensar el de dónde viene y por qué la risa, que es la risa. No, pues abre la boca y jajaja. Y eso que de nuevo explicas el un alien o una persona neurodivergente también a veces traen muchos modos diferentes de pensar y observar la cosa. Y eso para mí es una joya. Entonces mucho de ese trabajo del cómo se explica mentiras, eso es trabajado, es de yo sentarme a pensar el cuáles son los mejores modos para poder platicar con gente de tal modo que también y la solución de paso te la confieso, es tener mucha curiosidad del otro lado, no es como pensar que estará pensando con lo que yo digo y ver qué puedo obtener yo de tu lado. Entonces como que tratar de yo ser más que una profesora es yo ser buena escucha de lo tuyo y sobre eso, entonces aterrizar los temas de tal modo que se usa tu lenguaje. Es un reto, por ejemplo, tratar de aterrizar analogías al espacio de así sea el campo semántico, lo que sea que operar a la otra persona, no es esa persona y yo lo hago mucho en entrevistas. Esa persona juega fútbol, entonces mis ejemplos de física ahora son fútbol, sabes? Pero pero de tal modo que me interese a mí explico que no es vendido, pues es importantísimo porque entonces ahí la motivación va a jugar un o sea, se va a notar la diferencia, no? Perdón, total, si total no solo eso, sino que es que me tengo un automotivo por mala costumbre de nuestra plataforma de comunicación, pero si pasa mucho que la mitad del tema es entender que todos los intercambios son intercambios culturales, no? Así sea que estén hablando de así literal, están hablando de documento paper, hay paper y sistema de modem, no? Y pero en el intermedio todavía te estás enterando tú de la cultura que aquí, porque siempre pesa una persona haciendo una investigación en Estados Unidos, por muy limpia que sea su investigación, va a tener un sesgo estadounidense y lo digo porque capaz y sus sujetos de estudio capaz y su modo análisis hasta sus modos de pensar, no? Lo que considera que es un outlier. Eso también es parte de la observación. Mucha gente piensa que eso ni el caso, no? Entonces saber escuchar de dónde viene y a mí lo que más me interesa siempre sé por qué está investigando esto. Sabes como que que te rasco igual y puede ser muy bien porque me pagaron en el laboratorio y le estoy dando y puedo, no? Pero aún así eso todavía es parte de y de acuerdo. Yo siento que hay bellezas en todos lados, no? Como que también el mero hecho que podamos compartir información y es espectacular. Entonces me gozo, me gozo chingo de procesos de las cosas chiquitas de nuevo. El otro día había una tía y una amiga de mi tía hablando de Candy Crush, Candy Crush el videojuego del celular y lo primero que pensé son gamers. Sabes que no se les considere, pero estaban hablando como con tanto, con tanta pasión acerca que yo decía que bonito como observan Candy Crush. A mí no me mueve, pero, pero, pero a verlas hablar que es que la estrategia que prende lo que arranca, que no que el orden que yo arranco es de la pantalla abajo a la izquierda. Y todas esas cosas me da un poco de de tratar de entender el que qué bonito el cómo observan esto que para mí no me despierta interés. Entonces siempre traigo puesto este igual y no es que yo no le entienda, es que no me asombra y me comienza a preguntar por qué no me asombra. Pero luego así mira si hay millones de respuestas a eso. Es bien chido, son bonitos pensares. Espera algo, una que algún día eso contribuya a la deconstrucción, pero sabes, no es parte de eso. Entonces si se la explicatrices yo creo que sí, un regalo espectacular porque me da misión. Cuando voy a la radio, yo sé de qué hablar, como voy a la tele y ya sé de qué hablar. No es una rara esquina. Lo que sí es que me alejo de ser comunicadora de ciencia pura. Sabes de repente de repente estoy yo nerdeando acá cerca de por qué las redes sociales son así y no es un tema que viene de esta ciencia estereotípica. Sabes, por ejemplo, unas amigas bien cool, bien cool, que es una cosa que se llama Mandarax, que son biólogas. Las dos creo y Mandarax en Mandarax analizan estos procesos de la biología de la vida. No te explican de dónde viene la pasita chelera desde la biología. Está bien chido, pero yo no tomo ese approach, ¿no? Y a veces me lo cuestiono, pero me he gozado mucho mi esquina y decís, ¿saben qué? Esto es lo que hace Ofelia la explicatriz y a la gente le gusta. A mí también, entonces no lo vamos a cuestionar. Claro, no, porque además justamente el hecho de que pueda haber diferentes abordajes y diferentes opciones para diferentes tipos de público, pues también va a favorecer que exista como esta hambre por este tipo de contenido, ¿no? O sea, mientras más hay en el menú. Y estoy hablando de lo bien hecho, claro, ¿no? O sea, mientras más hay en el menú, pues más una persona puede escoger entre lo que se adecua a lo mejor a su estilo de comedia, a su estilo de conocer información. Y yo creo que es parte, o sea, es que haya diversidad en algo, pues siempre lo va a enriquecer, ¿no? Total, total. Y sobre decir que fíjate que ese es mi as bajo la manga. Evidentemente, al ser una mujer abiertamente transgénero, la diversidad viene sí o sí, no? Así, así no lo hagan. Yo muestro las banderas porque me da mucho orgullo, ¿no? Pero sí o sí viene. No me ha pasado que estoy conferencias y la conferencia más clavada, investigada, documentada y aún así hay personas que van porque quieren ver una persona trans hablar o de modos muy chistosos. Eso también me lo gozo mucho porque pues a fin de cuentas sucede. Y entonces en el caso me escribió en mi canal cosas como no entendí nada de lo que dijiste, pero te ves tan bonita. Ok, ven y únete a la fiesta y a lo mejor ahora algo en lo que se enrede algún día, pero la diversidad como ha sido sistemáticamente ignorada o por algunos casos peores excluida de tantos procesos. Pues entonces deja una cantidad de hoyos en muchas narrativas, muchas, pero muchas. Y entonces siempre tengo ese como twist del análisis de por qué hay. Te va. Tú cuántos estudios en la ciencia conoces que dicen los hombres tal cosa y las mujeres tal otra? Un chingo, una cantidad ridícula, una cantidad absurda. Los hombres son de tal si las mujeres son de tal y yo te hago esta pregunta hombre, según quién? Porque le levantaron, porque vamos a hacer que su genética aunque le levantaron cariotipos a todos los sujetos, no o o solo porque puso hombre cuando se registró, porque entonces tienes un chingo de hombres trans ahí, posible o porque tienes gente genderqueer. Entonces esas personas y la gente no binaria que y puedes desarmar tantas ciencias, solamente cuestionarte eso. Hombres según quién? Mujeres según quién? No, es que el cerebro de la mujer mujer según quién? No, que es el mujer? Yo no tengo respuesta a eso, pero me explico si vamos a mujer. Según el proceso legal, hay países que no tienen proceso de cambio de nombre o género en sus documentos. Entonces tienes muchas mujeres que se registraron como hombres. Esto o es que quiere decir que tienen malos datos o que tenemos que reconcierto? Y con eso nos fuimos y lejísimos, sabes? Porque también la diversidad no solo tiene que ser diversidad de género, colombianas, según quién? Porque yo nací en Colombia, no japonés, según quién? No? Ah, según sus documentos, estás todo lo identitario lo puedes cuestionar. Entonces esas comidas bajo la manga, porque luego así miras si hay una cantidad ridícula de cosas que la gente no observa, porque nos formaron un sistema hasta dirían, ni siquiera estadounidense eurocentrista del apreciar la ciencia, donde donde se 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 descartan un sinfín de datos donde una cantidad de gente o se descarta mucha diversidad. Casos famosos de este científicos que no trabajaron con científicas que no leyeron esto o no estas cosas también. Entonces no más si le comienzas a rascar ahí a todos los temas de la diversidad, si le comienzas a pedir diversidad a la ciencia. Vas a hacer brillar unos estudios que normalmente no brillaban y que vale la pena observar y vas a sacar en duda a muchos otros. Entonces ahora tenemos mucho que hablar, no? Claro, si no está 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 súper bueno porque tienes toda la razón, no? Somos medio normalmente en el laboratorio, no? De repente yo trabajo con adultos mayores y entonces como trabajo el proyecto en la línea de investigación que trabajo, pues es en adultos mayores sanos y les medimos. O sea, no creas que yo me quedo con que me digan que no tiene diabetes, no lo sé? Yo lo mando a que se haga un análisis de sangre para ver que su glucosa, su colesterol, sus todos estén como donde yo quiero que estén, no? Y como dices, cuando yo les pregunto el sexo y me dicen nombre mujer, yo me quedo con lo que me dijeron, no? Sí, claro, sí, total. Y te voy a decir algo en todos mis documentos legales, porque eso hizo mi pasaporte como mujer, no? No? Así que si tú estás en una investigación con Ophelia de una mujer con genética X y que de paso hay una cantidad ridícula de casos así, pero pues también parece chiste. Cuántas? Cuántas de esas personas mayores no serán intersexuales? Sabes? Este no por así decir, porque si no vamos a la genética y pasan muchas cosas raras justo con el tema de pruebas de de medicina y demás. Por ejemplo, yo una vez tuve un encuentro con un doctor en una clínica de VPH, porque le digo no es que quiero vengo por mi una vacuna, no fue vacuna de pH y me ve y me dicen no es que a los hombres no les da. Sabes decir así? Bueno, bueno, pero soy mujer, aunque y aunque los hombres no les de este humano, claramente me está discriminando, no? porque pues también de paso los hombres se ven de vacunar por VPH. Pero entonces el caso es que cuando yo voy a sacarme mis pruebas de sangre y cuando voy a observar veo que tienen por ejemplo uno tratamientos y paquetes diferentes para hombres y mujeres pruebas hormonales. Me acuerdo un laboratorio en particular que no me quería hacer pruebas de estrógenos y testosterona, pues un laboratorio grande es una cadena grandísima en México. No me quería hacer al tiempo una prueba de testosterona y estrógenos. Escucha el motivo porque los hombres no tienen estrógenos y las mujeres no tienen testosterona y así de esto no puede estar. Y luego cuando llegan los resultados veo rango y todos salidos. Sabes por qué están tomando una base? Claro, porque la referencia es cierta característica biológica, no? Total, exacto. Y es que el punto ahí es un vivos en una época cuando tenemos la ciencia para que sin importar cómo naces, puede ser como quieras. Sabes? Yo en mis conferencias digo, si importa cómo naces, puede ser mis universos. Bueno, sabes? Este es un modo de decirlo. Estoy exagerando con eso, pero me entiendes. El punto es que en un mundo es como en un mundo donde ya transgredimos, ya ya tenemos la ciencia para que tú vivas en el género que quieras. Entonces, porque todo está tan atrapado ahí en la medicina y lo que quieras, pero lo que quieras, quieras, quieras de pruebas que no se hacen porque pensaron que era hombre o mujer. Déjate de que lo que escriba en el papelito es que llegaron con el doctor. El doctor vio esta persona y la vio mujer, entonces ya no le hizo una prueba de testosterona. Sabes? Aunque haya levantado la sangre, pero no fue un papel importante. Así es el tema en el trino de las mujeres. Por supuesto que no hay estrógeno total. Entonces eso y en gente mayor me imagino que también debe haber todo tipo de locuras en gente mayor. Corrígeme si estoy mal, me estoy inventando esta historia, pero a cada rato ellos porque es que yo alivio con esto desde el tema de identidad y nombre. Pero a cada rato escucho que no es que mi abuelo tenía dos actas de nacimiento, no sabe bien cuándo es su cumpleaños, no sabe de qué ciudades. Es todas esas cosas, no? Y dime si claro, entonces dime si eso no también deforma los datos en todas las esquinas, no? Claro, no, un caso cercano que se inventaron el cumpleaños, o sea, y toda la vida le festejaron un cumpleaños, pero porque no se lo sabían y pues desde niña le decidieron un cumpleaños, pero sepa, o sea, no sabían realmente cuándo nació. Claro, qué interesante eso para luego hacerle preguntas acerca de sus opiniones del horóscopo. Eso nunca lo había pensado, fíjate. Sí, sabes como que sí, claro, es que tantas cosas pasan y sobre todo en estas épocas de lo que la gente mayor que tiene, que se manejaban los datos horribles, todavía hay cosas horribles por ahí, pero es que en esta época son especiales con él, como los datos estaban por toda la ciudad, que nadie le importaba. Pero a eso voy que hay tanta ciencia que la gente piensa que es esta escrita, esta escrita así con cincel en piedra, no iba sin ir así tantos motivos por los cuales no necesariamente es el caso. Y ese es mi truco secreto del análisis de la ciencia, que es si te pones los lentes de la diversidad y le vas a encontrar hoyos a todo y es bonito hablar de esos hoyos. No, y eso solo como dices a través de los lentes de la diversidad, porque te puedes poner a buscarle desde muchos otros temas, no? Fija yo una, una como algo que me gusta mucho decirle a mis alumnos es como justamente como para tratar de contra argumentar esto de que la ciencia está escrita, de que la ciencia es conocimiento que ya está hecho. Les digo, no, bueno, o sea, la ciencia se construye día a día y además la ciencia en sí debería de ser abierta, no? Aceptar propuestas, aceptar cosas. O sea, tú imagínate si te vas hace 200 años y les hablas de la electricidad y de que por wifi te vas a comunicar, o sea, te queman por bruja, no? Sí, pues es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia. La gente se ha ido científica ya eligió su verdad y luego busca datos para justificarla y el espacio científico debería, o sea, más bien el espacio científico por definición es así. El debería estar en los vicios de quien la ocupa, pero por definición lo que diga el dato y el ejemplo que yo doy cuando hablo de esto, a ustedes por esto es que tienes tú un gato que está vivo y muerto a la vez, porque eso es lo que dicen los datos y hay que aceptar que el gato vive y muere al tiempo. No, eso es lo que dice y ni modo, pues es una locura, pero pues aceptan. Bueno, y entender que nuestro razonamiento está limitado por lo que podemos percibir y lo que podemos, o sea, lo que es intuitivo para nosotros, no? Total, sí, total. Y de nuevo nos remontamos a que claro que hay muchos espacios de creencia en la ciencia que eso es esto. Lo escuchaba mucho en la ciencia también hay dogma y el tema es el tema es que las dos más se cuestiona. Me explico si así ahorita asumimos que la gravedad sucede porque tenemos una unidad divina que hace que la masa se acerque. Sabes que esa unidad divina este es San Quark Fernando va, pero si el día de mañana logramos observar San Quark Fernando y nos damos cuenta que es otra cosa, pues toca rehacer toda la ciencia que haya hablado de Quark Fernando hasta lo que es, no? Y no mucha gente tiene presente eso en la misma física que es tu campo. O sea, que es tu ejemplo si formación no? Pues eso pasó con cuando de repente se tuvo que rehacer todo lo que se entendía de la física clásica, no? Exacto. Sí, total, exacto. Y en general pasa pasa mucho, no es esto, o sea, no sino ver Jurassic Park y darte cuenta que en ese entonces se pensaba diferente los dinosaurios de lo que se sabe hoy, pero no mucha gente lo ve porque se les enseña. La verdad es que también estamos bajo el yugo de esta crianza religiosa y nada en contra de los espacios religiosos no poder diversidad sin religión, no más que el problema de la religión del sistema educativo, o la religión es que atenta contra la curiosidad. De hecho, para mí como comunicadores es el problema más difícil de todos. Cómo hacer que la gente despierte curiosidad por algo? Porque el sistema de la fe lo que te dice es no le pienses. Yo te digo cómo es, no, pero tú sabrá aquí es cuando me han dicho esas cosas como pero puedes saber ahí nadie. Yo no he visto un cuarca. Es más bien disteado porque yo no he visto una célula. Me dicen que existe esta cosa. Está ahí. Pues sí, pero el tema es que uno se puede o bueno, si puedo poner una célula en particular, si se puede organizar para que lo veas. Pero segundo, si el día de mañana descubrimos que no es esto que te digo yo, porque tenle fe, entonces se rehace mientras que la fe en particular es un esto nunca va a cambiar. Eso es la palabra de alguien que es infalible. Entonces, en esencia al decirle a la gente no pienses, no investigues. Entonces muchas personas crecen con eso, no con un ok, no pregunte lo que me digan y esa es la lástima que me da los procesos de religión y como personas de la ciencia nos topamos con eso en todas las esquinas y da un poco de raro, no como un poco de chale no date chance de permitir un poquito la locura. Porque si lo piensas, la gente tierra planista antivacunas técnicamente están yendo contra el sistema. Sabes, se están investigando, están están leídas, no? Pero, pero lo que no traen es ese espacio de de permitirse cuestionárselo, pero todo, pero todo es todo. O sea, podemos estar en una simulación de realidad virtual de un gato. Y hay que buscar una una moda de asomar a ver qué significa eso. Exacto. Y yo creo que es cuando cuando se cae en pensamientos en lo científico, en dogmas, no? Cuando entonces solo te cuestionas lo que te conviene, digo por ponerlo de alguna manera, no? Sí, total. Te cuestionas lo que ya decidiste, tu mente ya está sobre lo que es cuestionable, pero entonces lo otro no es y ahí es todo está incompleto, no? El cuestionarse. Soy muy fan de Star Trek y parte del motivo por el cual traigo todo esto, sobre todo la plática y cuando hablo con gente es porque Star Trek como serie, que para la gente que no ubica viaja a las galaxias en español o a las estrellas. Este no sé cómo lo tradujeron. Yo la ubico perfecto, pero nunca la he visto. Claro. Si Star Trek es la serie ñoña del espacio ahora también, el monito de las dificultades exactos y total. Y trata acerca de un futuro donde la humanidad la logró, no? Que de por sí esto fue lo que me trajo originalmente, porque todos los futuros son distópicos, no? Como que sea después de la bomba nuclear, después de la guerra, no hay disco en Star Trek si la logramos y existe esta gran federación de planetas y demás. Pero las las series se dedica a la investigación, y es muy pedagógica con eso, porque es verdad que se toman el tiempo, sobre todo las de las ochentas y demás, que es muy bueno se toman el tiempo de vamos a investigar un tema en particular, pero además constantemente pasan cosas que son cucú, o sea, cosas que dices güey ya ya o sea perdón, una computadora que tomó vida dentro del cerebro de unas personas que operan con un sistema binario. Y entonces tienes que estar en pareja las dos, no? Porque una procesa los bajos y el otro procesa los altos. Y entonces no es como es esta cosa inconsecuente güey esto ya me perdieron, pero la actitud que toman es de pues es que si son las cosas y hay que aceptar. Y más bien investiguemos sobre esto y constantemente te están dando estas pequeñas lecciones del temble curiosidad, no el tú date chance porque te va a mostrar cosas muy locas, pero es que si si tú dices que no ahí paras de investigar nada en el momento que dice esto no puede ser. Se acabó todo el show. En cada vez dices que sí, pues se le sigue construyendo, se le sigue construyendo y pues de modos muy satisfactorios te lo resuelven, no? Porque no te dejan con el líquido no ha pasado con eso. Hay algunas por ahí que sí, pero pues el punto es que me lo gozo por eso, porque enseña acerca como este pensamiento que pide que siempre investigues. No obstante, hay lo que quieras sobran. O sea, si vuelan las referencias a Sherlock Holmes todo el día hablan acerca del proceso de la investigación y de si cosas tipo de cuando descartas todas las posibilidades, lo que queda, pues eso tiene que ser la verdad. Sabes cómo es este tipo de pequeñas lecciones acerca del investigar de de la su Marte? Y yo creo que eso también es para mí es bonito. A veces me da un poco de de no sé si es trauma de escolar, porque la gente no tiene como miedo al investigar más, al clavarse más, no? Como que es un truco que quiere saber ya de una entiendo por qué, pero no, no contigo. Mi problema más complejo como comunicador es lograr que la gente desarrolle curiosidad cuando no la tiene. No, claro. Total, totalmente de acuerdo y y y te digo, yo creo que además desde desde el enfoque de ponerte en el lugar del otro, como como tú lo has manejado, pues es fácil. Bueno, no es fácil, sino que puedes tú tratar de llegar porque tratas de entender la negativa del otro y entonces puedes favorecer el despertar esta curiosidad. No sé si tuvo sentido lo que dije porque como que ahí me trae un poco. Sí, total es digamos que el tras bambalinas de mi proceso de la explicatriz de lo que estamos hablando un poquito, pero si no sé si se vio así de esquinas de otros espacios de comunicación de la ciencia, pero yo me lo gozaba mucho porque la verdad es que también hay mucha gente por ahí que está en esto, pero piensa que no. De nuevo, la gente que en realidad de comida, la gente que en verdea de deportes también hay gente que es muy, 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 muy de la investigación cuando se trata de deportes y eso yo creo que también hay que darle un poquito como de si en verdea tú, en verdea, en verdea, a gusto. Sí, 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 porque al final implica leer, implica buscar, implica contrastar, ¿no? Que al final el pensamiento crítico es eso, contrastar opiniones, contrastar tus mismas ideas con otras posibilidades y sobre cualquier cosa que en verdeas, como dices, pues va a implicar un poquito de ese proceso y por lo tanto va a ejercer a ejercitar, ¿no? Están o este el ir generando este tipo de pensamiento. Pues vivimos en la era más entretenida de todas. Podría decir, bueno, pues es un desierto, pero sin conocer las otras de que hablo. Pero vivimos en una era muy entretenida porque tenemos acceso a la información del mundo. O sea, bien que ponerte ahora acerca de la economía en 1910 y tenemos todos los datos para investigar. Lo único que no tenemos es la información del futuro, tristemente, pero es tan fácil encontrar información que también da un poco de lo que me topé con alguien que era fan del SKA ochentero, sabes? Y si un poco de qué bonita vida que se puede dar la gente hoy, que puede ser fan de lo que era música de culto y del mundo underground en los ochentas sin problema. Tienes acceso a toda la música de la escala de los ochentas en tu celular, claro. Sí, sí, sí. No, no te tienes que ir por ahí a buscar una disquera perdida que todavía venda LPs de 1700. Bueno, no de 1700, pero si alguien vende un LP de 1700 me interesa mucho. Por fin, desde la ciencia. Y aún así, la verdad es que mira, yo me gozo mucho hacer la trampa de que soy youtuber también porque me libera responsabilidades, porque lo que sí es verdad es que como levanto tantos temas, pues también soy muy superficial, no? Si vengo de la física, sobre todo lo espacial y aún así todavía soy una papa caliente cuando hablo con alguien que genuinamente está en este campo, no? Pero yo me gozo mucho el proceso del romper con la figura de la influencia. Eso me choca. Estoy peleada con la palabra influencia. No puedo hacer nada porque así me describen. Ese es mi trabajo. Aquí eso fue la influencia. Ok, pero influencia implica que la gente es influenciable y que mi trabajo es influenciarles, que me parece un poco. Wow, espérate. Ahora, del otro lado, el motivo por el cual se dice eso es porque hay gente que genuinamente si busca estas figuras, o sea, hay gente que me ha escrito Ophelia, por quien voto o algo pasan noticias. Ophelia, que pienso de esto o que deberíamos de pensar? Así me dicen. No? Ok, ok. Y yo creo que esto obviamente es algo con lo que no yo no, yo no lo botonero. Muchos ellos güey, tú decides. Ahora vamos a trabajar las herramientas para que tú puedas buscar una decisión un poquito más aterrizada. Pero el punto es que a veces yo le digo a la gente y se le digo a mi canal a todo el mundo siempre es duden de mí. Lo que yo digo es lo que yo sé y me mojo diciéndose youtuber. Yo no sé nada. Estoy yo tratando de YouTube y ya y dejo eso ahí colgado, pero del otro lado. Y esto para mí es de como dagoso personales. Si yo dije algo bien o algo mal y alguien para refutarme, responderme o colaborar, lo que yo dije fue a Google y buscó. Yo gané. Claro. Eso que dijiste me encanta porque además eso debiera de ser trabajo, no solo de alguien que es youtuber, no solo de alguien que es este comunicador, sino eso es un ejercicio que yo hago todos los inicios de semestre con mis alumnos, no? Yo doy clase en licenciatura en maestría y siempre llego y les digo a ver, yo tengo opiniones muy fuertes, no? O sea, sobre la psicología, sobre la forma en la que debe de ser la psicología, sobre lo que es la psicoterapia y voy a hablar testes del psicoanálisis, por ejemplo, no? Y es algo como que les queda claro desde el principio. Pero si tú es guardándose esta tuya de la cama o la mesa. Ok, pero no, pero si ellos van, o sea, si les dejo como muy claro, no? Pero esa es mi opinión y es una opinión que van a escuchar alrededor de otros profesores que tienen con los cuales yo no me voy a meter porque pues ellos tienen sus opiniones y por algo las tienen y por algo les están dando clases, no? O sea, mi labor es que al final ustedes pues se vayan creando qué sirve de aquí, qué sirve de acá y que no me lo crean solo porque yo lo dije. Sí, claro. Bueno, es que luego cuando te pones a analizar el sistema de educación cultura, sobre todo el culturalmente aceptado o el que valoramos, nos están enseñando a hacer algo que ya nos inventamos el cómo reemplazar. Entiendas? Nos están enseñando a solucionar problemas por medio de de análisis a fuerza bruta, no tú compáralos todos uno por uno. Ese tipo de cosas nos están, nos están enseñando a que tienes que memorizar todo solo por el fin de memorizarlo sin analizarlo y entenderlo. Y nos están enseñando sobre todo a que deberíamos de hacer esto sin parar, no como que estuvo con qué tipo de un contador le da, le da, no sé qué hablar. Entonces esas tres cosas y muchas más es lo que hace una computadora y mucho mejor. En la era de la computación, de nada sirve enseñar a memorizar. De hecho, lo que se debería de enseñar o hacer yo cuando mira yo, yo di clases ahora también de modos más informales. Yo enseguí en el TEC de Monterrey, una cosa que se llama redes sociales como estrategia de negocios, porque fui estratega digital por muchos años con mucho éxito. Pero en mis clases yo le decía a mis estudiantes saquen su laptop, tablet o celular y si se extraen es pedo suyo, pero ténganlo a la mano. Y había un chat. No, entonces primero que te había un chat interno y segundo yo les decía si no escucharon o no entendieron bien algo. Mientras yo sigo hablando, vayan a Wikipedia, Google o denle busquen. No, y ahí están en ching. Entonces yo sé es verdad que hay atención dividida. Sobra decir que había el que cabría y sabes su videojuego. Yo tenía también que chutarme eso, pero luego eso también refleja en el cómo entendía la clase evidentemente. Pero el punto es que yo siempre fui de las del. Es que si tú puedes tener todo si tú puedes en la hoja de fórmulas puesta, escrita y demás, de nada sirve pedir que la memoricen. Hay que entender por qué es y que explica de dónde viene, porque eso es lo que luego vas a aplicar cuando ya o sea de nada te sirve memorizarte. Nada, nada, nada. Si lo puedes buscar, pero tu celular, pero tú nunca vas a tener tu calculadora contigo a todas horas. Yo me baño con mi celular. No, como que en la era, en la era de la computación, la educación, pues por supuesto que va por otro lugar y nos están enseñando a hacer computadoras. Sabes lo que se valora? Es lo que hace una computadora muy bien y ya no, ya no sirve, ya se lo sirve. Ahora de nuevo, yo no soy profe hace mucho tiempo. Entonces, por supuesto que no manejo tu acercamiento a estos espacios, pero sí que he notado que vaya que falta alguien que les diga de lo que yo digo. Esto es una esquina del conocimiento, porque tú lo que tienes que aprender acá no es lo que tienes que aprender, sino que tienes que aprender a aprender ese sentido. Claro, sí, sí, justo, justo esto. No yo llegué a esta opinión después de trabajar en, o sea, después de vivirlo, después de conocer varias opiniones y poco a poco se fue formando. Pero tú que tienes 20 años, pues justamente empieza a ver cómo te quieres cargar, cómo quieres aprender, qué quieres aplicar y por lo tanto que tienes que aprender para aplicarlo, no? Sí, exacto, total, como que a fin de cuentas el tema del pensamiento crítico es ese que si tú sueltas a una persona con estas herramientas del pensamiento crítico, de la mente abierta, del formar, del documentar, de escuchar todo demás, digo, voy a hacer una cosa volada, pero podrían reconstruir varios conocimientos que se dan por enseñados. Me explico el tipo de no sabían de estas cosas, pero pero tenías herramientas y a lo mejor puede llegar un poquito a las conclusiones, no? Por qué? Porque está pensando desde la creación, no desde el lado este. Así son las cosas y ya porque además a ver, yo estudié en la universidad entrando en el año 2000. Todo lo que me enseñaron los noventas en la escuelita, lo que me enseñaron en la universidad de ella ni aplica, porque es pre internet. Y si bien los datos están ahí, ni siquiera en ciencia o sea la ciencia, pues evidentemente hay cosas que han pasado cientos de años y no han cambiado, no es estar claro, pero pero el punto es que el cómo se hace ciencia hoy y el cómo se hacía ciencia en los noventas es muy diferente. Y sí, sí. Entonces hay algo ahí que no se nos enseña o bueno, usualmente porque escuelas muy buenas, espacios muy buenas, hay gente muy chida, no? Pero que lo que nos enseñan a apreciar es como cuando, cuando te enseñan que en la música lo que se aprecia es la música clásica, no? Y el reggaetón es basura. Y yo así mira si el reggaetón es una forma de entretenimiento espectacular con mucho ritual. Una vez hablé con alguien que es compositora de música reggaetón famosa y me decía yo hago música para que la gente no piense por una hora. Qué útil que es eso? Pueda apagar tu cerebro una hora y perder hasta el piso. Pero el punto es que esas cosas no hay como un elitismo del saber y hay como un elitismo de las formas. Y yo soy fiel creyente, por ejemplo en la educación transdisciplinaria, donde tú agarras de todos lados y construyes algo tuyo. Ah, no, pero, pero lo que se valora sabes como sobre todo es la de la generación Boomer no es ese pensar, no? Es como algo un poco más como funcional, pero funciona para empresas que ya no existen, no? Como que quizás, quizás también está hablando de desinformación personal, pero, pero sí me he topado con mucha gente que genuinamente no se les permitió pensar libremente dónde estaban, dónde estaban estudiando. Sí, y fíjate que eso tiene consecuencias o se sigue reflejando a lo mejor muchos años después, no? Hace poco tuve. Te digo que también de repente yo me expreso y luego digo ay, pero tenía que ir de hocicón, no? Y algo voy y pongo así como de que desde su ignorancia, si no saben distinguir el género gramaticali del género psicológico, no sé qué. Y bueno, ahí se armó todo un debate. La verdad es que me divierte muchísimo eso de las peleas en Facebook. O sea, es como mi pasión un poquito, pero porque además me permite ver como las opiniones de los demás, no? Como que yo aviento una piedra y pum, de repente todos o la agarran o la cachan o la avientan hacia el otro. Y bueno, luego sí me arrepiento un poco, pero pero bueno, ya ya aventada no pasa nada. Y sí me doy mucho cuenta de cómo las personas justamente en antagonismo a este pensamiento crítico es como quedarse, quedarse, quedarse sobre una opinión, porque tú ves opiniones válidas, no? O sea, como argumentos bien estructurados de repente de ambos lados de cualquier tema, no? Pero lo que lo que sí te estás dando cuenta es que no le están entrando al otro ninguno de los argumentos. Y esto es por precisamente no tener esa curiosidad o no querer atreverse a ver más de una sola postura, no? Sí, claro, total. Es de paso de nuevo parte del cómo nos educan. Fíjate que yo por algún momento aprendí a hacer teatro impro. Pero mucho cariño para Piolo Hubert a mi maestro y el teatro impro hay una ley máxima. El primero que es el teatro imprescindro improvisacional, no hay guión, te subes al escenario y no sabes qué va a pasar. Y ya y no, y no puedes como literalmente subes y preguntas una palabra, entonces te gritan jitomate y ya con esa palabra tienes que hacer una hora de teatro y lo improvisas todo. Y si estás con otras personas, no es como que pueda escuchar. Ok, jitomate. Yo soy un vaquero y tú eres un ranchero y estás creciendo jitomate. No, no puedes. Lo tienes que hacer con la intención. Entras caminando como vaquero y esperas que la otra persona le cache lo cache, sino pues a cambiar otra vez a lo que el silo exacto. Si la otra persona te dice Uy, tienes incontinencia, abuelo, ya no eres vaquero. Eres el abuelo y por eso estás caminando así con las patas abiertas, no? Y el punto es que dentro de estos procesos aprendes a ceder, pero la ley de ahora es decir si si tú estás caminando como sea y la otra presenta en diálogo te dijo abuelo, dices si soy abuelo y añades algo no para, para que siga la historia. Entonces esto suena poco, pero por consecuencia lo primero que trabajas cuando estás haciendo impres la escucha y te das cuenta que hay y esto es algo donde caemos muy fácilmente, porque también nos criamos un poco, pero te das cuenta que parte de la escucha es dejar que la otra persona diga lo que tiene que decir y tú tener la disposición de cambiar lo que ibas a decir según lo que dijo. No, esa es la escucha. La escucha no es dejar que acabe para luego yo decir lo que quiero decir mi total, no? Y el problema ahí es que por consecuencia modificar lo que tú vas a decir según lo que dijo la otra persona. Es un tema, pero implica también saberse poner pies y zapatos de otras personas y pensar por qué lo están diciendo. Ahora también soy debatista, entonces por supuesto que he trabajado mucho, está en el antagonizar y demás debatistas de tener de pesas. Sabes como qué tipo estilo Oxford no? Entonces con puntos y más. El tema es que en las redes sociales, en particular las redes sociales se nos olvida que le pertenecen a alguien y estas personas diseñaron sus algoritmos de promoción alrededor de lo que genere más controversia, porque eso te mantiene más tiempo en el sitio. No fue por diseño, sino fue por espuria, pues se puso una inteligencia artificial a que sorteara que hace que la gente se quede más tiempo. Y eso fue la conclusión, la discusión. Entonces las redes sociales para rematar tienden a sesgar nuestra comunicación en que nos radicalizan y la gente entonces clava más sus estacas y se agarra de ellas a la hora de compartir opiniones. Y lo más difícil es que como le estás hablando en un foro público, o sea, estás en no estás en la arena con los leones y afuera está por allá gritando al emperador estas cosas. Entonces la gente no acepta que está mal, no? Porque no solo es aceptar conmigo y con la persona con la que estás hablando, sino que no tienes que retractar con los 3000 amigos que tienes, más los 3000 de la otra persona que están viendo ahora la conversación. No? Sí, total. Entonces las discusiones en redes por eso son tan ácidas, tóxicas y unilaterales. Literal no es que no te estoy escuchando, pero aún así, de todos modos hay un pequeño factor de que en redes la gente ha salido a decir cosas que no hubiera dicho en vida real o en vida real, sino en presencial. Pues no. Y eso yo creo que a eso también le doy valor, pero aún así. Hay algo ahí donde de nuevo la mitad del problema es que no se le da a la gente espacio para tener este pensamiento de aceptar lo que diga la otra persona y pensar por qué lo dice y qué quiere decir? No, pero hace nada me percaté que parte del tema de la gente de tierra planista, antivacunas y demás. Es un tema de pues de libertades, sabes cómo el sentido de control y ahí te va a la conclusión. Llegué al pensar que esta gente era así en parte porque quería como traer como un espacio competitivo a las otras personas. Oye, las vacunas te van a no y entonces yo te estoy diciendo cómo te están castigando y alguien me dijo no. La verdad es que la gente en el que les digan que hay un orden mundial o que hay un ser superior o que hay un plan magnánimo sienten control. Así sea que ese plan magnánimo o ese ser esté actuando en contra. Me explico como que sienten un. Pues bueno, es que soy parte del plan, aunque el plan sea chingarme. Y entonces les da un poco les calmas a sus incertidumbres el saber que este es el plan. El plan es un orden mundial y nos jodimos. No está raro, pero 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 de ahí viene tanto este pensar como de 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 la serlociencia, de estas cosas y de nuevo todo eso sale en las redes porque en la red la gente se expresa más. Entonces también le doy la bienvenida, pero mi respeto es que parece que ha sido a veces fuerte manejar como. Están con cuchillos y espadas ahí, no? Sí, sí, total. Hoy Ofelia, pues mira, pensando en en que hemos estado hablando de del pensamiento crítico, tal vez sin sin decir mucho el tema, pero al final todo lo que hemos estado platicando se relaciona con ello y además considerando que bueno, uno de tus temas más en los que eres más como el que has trabajado más en la parte de comunicación y que además tienes mucha cercanía con ello es el tema de la tecnología. Me gustaría que no que me digas tu opinión sobre cómo la tecnología puede tener un impacto social importante, sobre todo a nivel de el acceso a información, a desinformación. O sea, cómo tú ves este rollo? Uf, este tema es bien complejo y bien bien bonito de observar. Pues bueno, primero que todo el problema aquí es definir tecnología, porque hay dos modos de ver la tecnología. Uno es la extensión de nuestras creaciones por medio de este formar objetos externos o el formar procesos externos que luego hasta nos pueden modificar. Por ejemplo, el estómago externo es una invención que sirve para que podamos ingerir más alimentos o más nutrientes. Qué es el estómago externo? Cocinar y bien que bien que podría argumentar que ser humano es el que cocina porque gracias a que tenemos esta disposición de poder alimentarnos con tanta capacidad de adquisición de nutrientes porque cocinamos. Entonces podemos ser estos estos animales que tenemos tanta extra capacidad de pensamiento literal por volumen a comparación del tamaño de nuestros cuerpitos. La comparación con eso son por ejemplo simios orangutanes que le pasan algo así como el 80 70 y tantos por ciento de su día buscando comida, porque la comida que comen y que ingieren no no les da para su consumo de energía. Mientras que nosotros volteamos esa fórmula cuando comenzamos a cocinar. Pero bueno, el punto es que luego, por ejemplo, por tener la cocina, ahora desarrollamos caries porque nuestros huesos los dientes no están diseñados para poder ingerir tanto y así en fin lo mismo con la agricultura, podríamos decir. Y entonces es el cocinar una tecnología, no es una tecnología que nos modifica eso por un lado y el otro lado de la tecnología es el celular. Cosas que podemos tener la tecnología que es marca mercadeable, por así decirlo. Y entonces esa es otra tecnología. De hecho, tanto que normalmente he visto que se presenta como por aparte una que es. Hay una propuesta muy bonita en un libro por persona que se llama Kevin Kelly, que te pasa a fondo Wired, que dice que una es la tecnología y la otra es el técnico. No le llama técnico, no le llama técnico y entonces una es la tecnología, como las cosas que vendemos, lo que es cuando es la tecnología o el celular, la computadora y la otra es la tecnología, como los procesos del desarrollo humano, que en última es una expresión del ser humano, porque es que si lo piensas, la diferencia entre una y un ro un androide artificial construido por un ser humano con inteligencia artificial y un bebé hecho con nuestros genes, es que uno se hizo con el proceso automatizado en nuestra biología y el otro también es un sistema de procrear porque fue hecho a nuestro diseño, con nuestras ideas, con nuestros no de hecho la inteligencia artificial parte del reto, la inteligencia artificial es que hay que enseñarle y entonces como son las escuelas de las inteligencias artificiales? No, pues una cantidad de gente en Facebook, en Google enseñándoles, haciendo data entry. Claro. Es tan cercano el proceso que bueno, primero que te llaman redes neuronales que tratan de imitar nuestros procesos mentales, pero del otro lado hace nada. Alguien se percató que si tú una inteligencia artificial cada tantas horas de que esté recibiendo datos, dejas que pare de recibir datos y comience a indexarla no más, o sea, como que secuencial no porque antes se hacía como al tiempo, pero ahora el radio y por ahí que está este tema de que sí, pues es que todo el día por ocho horas está recibiendo datos y luego para y se dedica a indexar y no se conecta con nada. No es eso dormir. Sabes? Entonces hay tanto que decir acerca de cómo la tecnología es otra forma de procrear y eso es impresionante. analizar si entonces comienza a saber que nuestra relación con la tecnología sigue siendo humana, porque el tema es yo me acuerdo de alguien que he hecho una persona que trabaja en psicología que me decía que mi celular no era mi celular, era mi prótesis mental. No, porque pues si no se me ocurre algo, lo busco. Si no se me ocurre algo, no lo tengo en la mano. Si quiero mostrar algo, a veces no lo digo. Ve el video. Claro, pero al final también es un medio de comunicación, pero no una comunicación a distancia nada más como como antes, sino que es incluso de comunicación uno a uno, no? Sí, total, por supuesto de millones de modos y aún así está el cuento de que a una distancia también hace cosas espectaculares. Algún día los humanos desarrollaremos telepatía. Ya la tenemos yo sin pensar, bueno, no sin pensar, perdón, yo sin decir ya le puedo decir cosas a mi papá con pensarlo, no? Y pues si no es desde el cerebro, aunque ya hay enlaces neuronales y eso va a ser otra locura. Pero el punto es que de las conclusiones de por ejemplo, el que quiere la tecnología y demás, tanto el técnico como la tecnología siempre quiere crear más de sí. No, si lo piensas un coche, por ejemplo, es 80 90 por ciento metal, vidrio, plástico, no una cantidad de materiales que no somos los seres humanos. Entonces el 80 por ciento de la energía que consume el coche es para moverse a sí mismo. No, no es para movernos, es para mover el coche. Se va a acabar el petróleo porque el 80 por ciento fue para mover coches, pero bueno, entonces lo mismo pasa como con la tecnología en general, nuestra relación con la tecnología, que también busca algo muy similar a lo que no es por qué, por qué, porque la especie humana también tiene este instinto forma o formación que nos lleva, que nos lleva a buscar esto de cada vez consumir más, cada vez crecer más, cada vez acaparar más. Y entonces eso yo creo que si yo siempre lo tomo como otra prueba que la tecnología es una extensión de nuestra forma humana. Hay muchas tecnologías que ya damos por hechas. La ropa no no, que es una forma. Los lentes no hasta el hablar. Es impresionante que nos vamos a comunicar. Si lo piensas, no, o sea tantas personas pueden mover la boca de modos similares que se entiende y además lo combinaron de tal forma que crearon un significado para todo lo que se puede decir. No ajá total. Exacto. Y este con el que además modifica el cómo piensas el cómo hablas. Entonces hay tantas cosas que se puede decir que porque el experimento de que las personas hablaran no hubiera sido un experimento fallido, no, pero tenemos miles de años de formación por descendencia. Entonces también seguramente si hubo por ahí algunas personas que no, no pueden hablar y es más ahorita hay unas que no hablan, pero el punto es que en cuanto a cómo va con la tecnología y nuestra relación con la tecnología y como yo la topo viene desde ahí, desde el pensar que la tecnología es una extensión de nosotros y a fin de cuentas no solo es una extensión, sino que nos forma tu dar el tiempo suficiente. Esta tecnología va a cambiar el cuerpo de quien la ocupa. Ya está este cuento de que nos probamos más y no sé que llegará un momento que esto va a lo mejor entre espacios genéticos o no, pero ya nos cambia como somos. El mero hecho de que la gente se vista ya cambia el cómo mantenemos nuestros cuerpos, nos vestimos, no tenemos frío, entonces no tenemos que tener bello, sabes? No sé o no podemos vivir en zonas donde normalmente estaban fuera del lugar, no tantas cosas que han cambiado de la especie humana porque, porque tenemos la tecnología para sobrepasarla y de nuevo, por eso es que me sorprende que la gente no le cause asombro y alegría el que tú puedas atravesar el género, no? Porque sin importar cómo naces, puede ser como quieras, pero el punto es que tenemos tecnologías para tantas cosas que la gente piensa que no son tecnologías. Hay gente que tiene corazones reconstruidos con piezas de animal. Sabes que hay una cirugía que era roteoplastia, donde te acortan una pierna y te la voltean todavía conectada a nervios. Eso es por un tema de cáncer de hueso. Entonces ahora tienes una pierna, se vuelve mucho más corta, sabes que te quita como el 60 por ciento de pierna. Evidentemente es una amputación, pero te retienen lo que queda como del pie y tantito de tobillo y te lo rotan para que quede mirando hacia atrás. Por qué? Porque entonces puedes usar una prótesis de pierna y todavía la puedes controlar con tu pie, pero tu pie está al revés, pues ahora no siempre es ya o sea para que el nervio que queda pueda ser conectado a la prótesis. No, de hecho el nervio, el nervio está puesto a un trocito de pie que te dejan, pero mirando hacia atrás, no que eso de por sí impresionante. Y bueno, lo que propones también existe y eso está más coco, porque fíjate que ya tenemos tecnología para que las prótesis se puedan conectar directamente a esta altura ya enlace neuronal. Y si por eso te preguntaba si ese era como el objetivo de que quedara así el pie. Claro, no, en este caso es no más que todavía tengas un pie, pero el pie está mirando hacia atrás, no que eso de por sí es como de y funciona. No es de wow. Pero si tienes toda la razón. También ahí ya hemos de conectar prótesis a nervios, lo cual quiere decir que una prótesis sientes frío, calor o esto es lo que eso todavía no lo hemos llegado a vivir todavía, pero los enlaces con prótesis muchas veces son inalámbricos. O sea, tú tienes un sensor neuronal, puedes mover el brazo de modos no, pero la prótesis no tiene que estar en la misma habitación que tú. Lo cual quiere decir que si ahorita nos asusta este cuento de que tengamos tanta tecnología, el día que podamos no estar en un lugar y enviar una sonda a este este digamos que bueno, Marte no es que pensando que cuando esto sea seguro Marte ya hubiera gente, pero el punto es que mandamos una sonda a Marte y esa sonda tiene sensores que se le devuelven a alguien a su conexión neuronal y esa persona siente frío, calor siente la piedra porque el sensor lo está levantando, pero se lo está alimentando acá. Es despierta muchas preguntas acerca del que somos. Y si es tuyo o no, no el brazo que está sintiendo cosas es que te lo digo porque mira, yo tengo implantes de ser cuando me puse mis implantes, yo fui con el doctor. Yo por mucho tiempo es una cosa que se llaman explantes, que son en esencia formas de silicón que usas afuera, que muchas mujeres usan por millones de usos o motivos no solo no solo las mujeres trans o yo y yo le dije a mi doctor quiero estas, pero abajo de la piel. Cuando estaban arriba de la piel eran explantes, cuando están abajo de la piel eran mías. Claro, no? Y yo veía la experiencia, la forma de sentirlas, de vivirlas, de todo cambia. Exacto. Y entonces vuelven de nuevo. La pregunta es es tecnología, sabes? Es mía o no? Y por eso te digo que mi relación con la tecnología es que todo esto sigue siendo una extensión de la experiencia humana y de la formación humana y de los modos del procrear solamente que son de largos ciclos. Sabes? O sea, nos inventamos el celular y el celular nos va a devolver la conversación en 200 años cuando ya ni siquiera sea celular. Sabes como que va tan lento que no notamos que nos está modificando, pero pues tenemos telepresencia como la estamos viviendo ahorita. Dile esto a alguien de 1700. No deja tu 1700. Todavía hace 20 años que los pasaban y tú veías este de niño o joven un este todo eso y parecía como si no. Y ahorita yo creo que hasta están superados, no? Sí, sí, claro. Sí, exacto. Eso es otra cosa que hay algo que decir ahí de cómo tristemente, pero yo creo que tiene que ver con el sistema cultural de su momento, pero en los sesentos y los setentas se sembró una cultura de pensar en el futuro y la ciencia ficción estaba trabajando en cómo va a ser el mundo en el 2020 2030 2040. Hoy en día hablarle a alguien del 2040 no les cabe en la cabeza y es ahorita. El 2040 viene ya, no la amo, pero porque no se ha hecho mucho para pensar el que va a pasar de aquí al 2100. No sé lo que yo creo que ahí falta un poquito de trabajo, pero pues es que la gente ya no está tan emocionada del futuro porque el presente está un poco roto. En ese entonces también le tenían miedo que en cualquier momento llegue una bomba nuclear, no más que la cultura general era del Cipro. Estamos construyendo el mejor futuro. Los coches eran todos espaciales y sabes como que las caricaturas también lo reflejan. Obviamente los supersónicos es parte de eso, pero bueno, claro. No, sí, definitivamente hay tantas cosas de qué hablar. La verdad es que ya se nos anda acabando el tiempecito, pero no, yo por mí me quedo platicando conmigo, me vuelve de esta punachela y le sigo. Anda, te agradezco. Espero haber sido medianamente entretenida y haber levantado temas que hayan sido, este no sé, por lo menos medianamente felices, pero ya sabes si dije alguna barra basada que seguramente la dije y fueron a googlear para responder en los comentarios o poner un tuit diciendo eso no es así. Yo gané. Ganamos todos, ganamos todos. Un poquito el mundo también. Oye, hay algo raro ahí donde de verdad cuando quieres decir a alguien que está mal en el internet, nos volvemos, pero, pero investigadores de primera. Sí, 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 pero eso está bien. O sea, al final es, es una buena, lo mejor no movida por los motivos más. ¿Cómo le diremos? Pues una vez hablé con una persona, este un coach motivacional y me dice la rabia es un gran motivador. Sí, no hay mucho de lo que se que se busca en muchas veces como dirigirla un poquito a cosas un poco más productivas, si la verdad es que el mero considerar el que nos motiva a hacer cosas de nuevo. O si por rabia te dio curiosidad y la investigaste. Claro. Pues es un arranque, no es una esquina de eso. No sé, es bueno, ahí funciona. Claro. Ofelia, de verdad que muchísimas gracias. Increíble platicar contigo. Este, a ver si en un futuro te invito a ir para la segunda temporada y si tú quieres sacar siempre me encantará platicar contigo de cualquier tema. Super si a todo cualquier cosa lo vemos en redes sociales y me parece lo máximo. Y si yo estoy de acuerdo, hay que cuestionarnos también todo esto de los procesos del aprendizaje, desde la psicología, el psicoanálisis. Me encantaría escucharte rantear y destrozar este las ideas de esto que se propone por mera curiosidad, pero no dudo que también lo has hecho en tus contenidos. Entonces me me también me clavo por ahí. Bueno, yo de todas maneras aquí en la en la descripción les dejo a los que nos escuchen algunos enlaces a contenido tuyo que les puedan interesar. Si ya son seguidores tuyos, pues perfecto. Y si no, que vayan y que vayan y se empapen de tu contenido. Anda total. Muchas gracias, de verdad. Que estés muy bien. Saludos y excelente noche. Igual. Bye.